Las investigaciones sobre el múltiple homicidio de 14 reos en el centro penitenciario de Quesaltepeque ocurrido el sábado anterior continúan, mientras el fiscal general Luis Martínez confirmó que ya había información previa sobre un hecho de este tipo. Sin embargo, el director de la Policía Nacional Civil rechazó esta declaración. La Policía Nacional Civil no tenía indicios de que pudiera ocurrir una situación de este tipo, mucho menos en el centro penal de Quesaltepeque. El fiscal general cerró filas junto a la presidencia y a la policía al declarar que no accederá a ningún tipo de negociación con las pandillas y dijo que continuará firme en el combate de la criminalidad en el país. Además, denunció sobre pastores de varias iglesias que estarían alentando a los reos para que el gobierno pacte una nueva tregua con ellos. Un claro mensaje a estos cabecillas terroristas de las pandillas. No escuchen a gente mentirosa ni falsos pastores que les están albergando la posibilidad de que el gobierno se vaya a sentar a un diálogo o negociación con ninguna pandilla. Eso no va a suceder. Martínez evitó referirse a una supuesta carta de los pandilleros que indicaría el aumento de homicidios en estos últimos días. Informo para La Prensagrafica.com, Nancy Alonso.